Música Muy buenas y bienvenidos a Hasta un Regalo, yo soy Debbie Y hoy simplemente quiero daros las gracias porque ya estamos más de 500 suscriptores Y vamos creciendo poquito a poco, somos una comunidad pequeña de momento Pero seguro que llegaremos a más Bien, gracias a vosotros que me seguís semanalmente, sobre todo que es cuando publico mis vídeos Y quiero daros las gracias con un especial 500 suscriptores Para ello necesito que me comentéis en comentarios, valga redundancia Lo que queréis hacer en este especial Puede ser desde un sorteo, que ya sabéis que de momento es nacional Es solo para España, pero cuando lleguemos a más de 1000 suscriptores Seguramente ya puede ser internacional por los gastos de envío Puede ser el sorteo de una coquedama chiquitita De las que hago yo en mi empresa Que si no lo sabéis, pues tengo una empresa de coquedama, de arte floral Os lo dejo en la casita de descripción, la página web, por si queréis echarle un vistazo Y bueno, pues puede ser un sorteo O alguna manualidad que queráis en particular Hacer un directo, por ejemplo, con todas las dudas sobre plantas O el mundo planta en general Para que lo resuelva directamente ¿Vale? Me podéis decir incluso hasta la hora que os viene mejor De hora peninsular, hora de España Porque más o menos, en la mayoría de los que me veis Pues aquí son las 10 de la noche Y allí las 4 de la tarde, más o menos, 4 o 5 Dependiendo del país Pero bueno, más o menos en Sudamérica Que es donde más me veis También podemos arreglarlo para hacer el directo para todos O un 50 cosas sobre mí O realmente lo que se os ocurra Me lo dejáis en comentarios Y yo de todo lo que vea Cogeré lo más votado Es decir, lo que más se comenta O por ejemplo, si hay un empate ¿Vale? Pues cogeré lo que más se adapte al canal De nuevo, mil gracias a todos Sobre todo a las más de 500 personas que me siguen A todos los que veis mis vídeos Que cada vez sois más Y solo quería deciros eso Que esta comunidad es pequeña Pero que va a ir creciendo Que cada día crecemos un poquito más Y que de verdad os quiero mucho Y sois los mejores Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle al like Compartidlo Y si no lo estáis Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Especial 500 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!